En mi inicio siempre estaban atacando a Mario y yo tenía mucha comunicación con Mario, entonces siempre me molestaban con él. A la casualidad, que tienes que ir de viaje con Mario Hart, ¿tú crees que esto generaría algún tipo de problema? No, porque en realidad, no sé, el viaje es para parejas. En realidad yo creo que siempre va a incomodar que una persona sola se vaya con una persona que esté en pareja. Es lo más lógico que incomode.